Seguimos informando porque con la presencia del ministro de turismo, el alcalde de Mante y también el presidente de la Federación de Cámara de Turismos y demás empresarios, mucha atención se firmó en la ciudad de Mante el acuerdo de acreditación del programa de certificación internacional que por primera vez se realiza a nivel de Sudamérica. El ministro de turismo aclaró que con esto se genera confianza, fidelidad, experiencia única, eficiencia y demanda. Por esto se va a incentivar y reconocer el esfuerzo de que inviertan los operadores en la certificación. Con la firma del acuerdo se apunta a buscar la certificación de calidad en hoteles, restaurantes y más centros turísticos de nuestro país. Que un hotel o que un restaurante esté certificado en calidad no le conviene solo a ese restaurante y ese hotel, le conviene al país. El país en general mejora. Toda la cadena de servicios mejora. Por eso hemos decidido firmar hoy el primer acuerdo, un acuerdo ministerial en que ordena que si alguna operadora o algún hotel cumple con estos requisitos y logra obtener la certificación, se le acredite ese valor, se le financie o se le devuelva el dinero invertido en la certificación.